Existe la creencia o se extrapoló a través de inmensas campañas publicitarias hace 10, 15 años que tocar un árbol era malo, que cortar un árbol era malísimo para el medio ambiente. Y efectivamente tocar un árbol es malísimo para el medio ambiente cuando se toca mal, cuando no se corta de forma sostenible, cuando no se hace tomando en consideración a los valores ecológicos o a la economía o a lo social. Entonces cuando se aplica una gestión no sostenible, efectivamente cortar un árbol no es bueno. Pero de la misma forma que cuando hay accidentes de tráfico, la solución no es prohibir circular y lo que hay que hacer es conducir bien, de la misma forma cuando no se hacen las cosas bien lo que hay que hacer es no no hacerlas, sino mejorar y hacerlas bien. Y eso es lo que es la gestión forestal sostenible. Es gestionar, es manejar, es tocar, pero tocar y tocar bien. La única forma real de conservar es valorizar el recurso. Todo aquello que se abandona y no tiene valor, finalmente acaba perdiéndose. La provincia de Misiones está desarrollando políticas realmente buenas. Está fomentando claramente el aprovechamiento de la biomasa forestal, está fomentando claramente la utilización de madera y como se ha visto hoy, toma en consideración y están presentes tanto productores, como industrias, como la universidad, como el gobierno, etc. Con lo cual existe ya, digamos, una unión en este sentido, algo que es verdaderamente importante. Yo creo que en primer lugar la recomendación es trabajar todos conjuntamente, poniéndose claros plazos y claros objetivos. Y realmente establecer o creer entre todos que la planificación forestal es una herramienta básica y fundamental. Y que en el marco de esa planificación forestal, que asegure esa gestión forestal sostenible, a partir de ahí se aprovechará el bosque nativo a la vez que se conserve, se aprovecharán las plantaciones comerciales, etc. Y sobre todo, y más que eso, una gran divulgación a la ciudadanía que es totalmente desconocedora de lo que es la gestión forestal. Que los misioneros y misioneras urbanos conozcan lo que significa utilizar la madera y la importancia que tiene eso para un mundo rural muy importante para la provincia.